Me dice el desaparecido, cuando llego hacia arriba Volando, vengo, volando, voy, de vista de prisa el rumbo perdido Cuando me buscan nunca soy, cuando me muestran yo no soy Me cuesta de temer que ya, me fui corriendo más allá Me dice el desaparecido, cuando se atreve en casa Me dice el desaparecido, cuando llego hacia arriba Cuando me buscan nunca soy, cuando llego hacia arriba Me pone la mano con la sondena, yo me he hecho la vida ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Belicene, el bebé está parecido! ¡Cuántas ganas de lo que está! ¡Belicene, el bebé está parecido! ¡Esa no es la pena! ¡Vengan, el profundo dos! ¡Que nunca deja de rodar! ¡Llevo en el alma a un camino! ¡Siempre me echan la vida! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?